Hola, muy buenas. Bueno, hoy me toca a mí a enseñaros el kit de mi cuchillo. Bueno, yo he querido hacer una vuelta de tuerca, una forma de verlo. He querido hacerlo un poco más realista a mi forma de usarlo, porque yo verdaderamente si llevo un cuchillo en el cinto significa que llevo un kit como estos, de este estilo, en el cinto. Con lo cual el cuchillo no lo voy a llevar sobrecargado, porque no voy cómodo. Entonces yo lo voy a exponer desde mi realismo, ¿vale? Y esto es lo que yo llevo, lo que estáis viendo en un cuchillo. El cuchillo aquí está un poco más camuflado, ¿vale? Pero aquí veis como llevo un ferrocerio con una goma. Llevo cordino, en este caso es paracord, y mi cuchillín aquí dentro. Y se acabó. Simple. Hasta en este decuello, que ya conocéis, ¿vale? El CRKT este minimalista. Pues llevo un pequeño ferrocerio aquí. Cordino y una goma. Y listo. En los mora, pues similar. Cordino, goma y ferrocerio. Y aquí pues lo llevo de otro color, pero lo mismo siempre. Ferrocerio, la goma de estas de caucho. Bueno, me refiero, de una cámara de bicicleta o cualquier cosa. Y... y cordino. Así que... Mi kit es muy sencillo. Porque verdaderamente... Muchos he visto que lo habéis enfocado a un kit de supervivencia. Otros lo habéis enfocado a un EDC. Otros lo habéis enfocado a salir de disco. Y bueno... Como Matu, ¿no? Bueno... Y entonces... Bueno... Yo lo enfoco desde mi punto... Punto de realismo. Que es lo que me gusta a mí. Y... Esto es lo que... Lo que llevo en mi cuchillo. Cuatro cositas. Porque lo demás... Va en un kit de estos de... Una bolsa de cintura. Donde llevo... Un kit de emergencia. Un kit utilitario. Y sería... En la naturaleza... Pues sería un EDC. ¿No? Pero si lo llevo... Y vuelvo a lo mismo a repetir... Si yo llevo el cuchillo a la cintura... Significa que llevo esto. Al revés. Al revés puede ser que lleve la bolsa... Y no lleve el cuchillo. Pero... Por eso veo... Vamos a ver... Si... Si estamos hablando de que es solo elegir el cuchillo... Con un kit. Pero no... Como aquí ha sido un... La propuesta ha sido un poco abierta... Pues esta es mi propuesta. ¿Vale? Espero que... Que os haya aportado. Y nada señores... Deciros que... Que mi antecesor... Fue el canal... El survival review español. Y yo le doy paso a... 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 y gracias por ver.